cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 es lich viejica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día familiares de presos políticos logran verlos después de más de 40 días sin permitirles las visitas rosario murillo celebra que el día del acto de toma de posesión su régimen ratificará el triunfo sobre el demonio oposición pide a comité internacional de la cruz roja constate salud de los presos políticos de nicaragua iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 3 de enero de 2022 las 5 del día del día las noticias más importantes la vocera del régimen de nicaragua rosario murillo sostuvo que este próximo 10 de enero día de la toma de posesión de danielo ortega su régimen ratificará que vencieron los conflictos en alusión a las protestas sociales del 2018 la esposa de ortega y vice mandataria reiteró que desterrarán la maldad ahí estaremos levantando todos con orgullo porque hemos vencido la maldad el odio hemos vencido la discordia el conflicto la separación hemos vencido al demonio al demonio todos sabemos cómo se manifestó el demonio en aquellos días así hago porque hemos vencido y reinstalado y recuperado ese sentido de familia y comunidades de la dignidad y la soberanía nacional el número de presos políticos de nicaragua se elevó a 170 en diciembre informó el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas cuyos datos son avalados por la comisión interamericana de derechos humanos cit el estudio agrega que entre los que permanecen en prisión están 10 opositores que ya habían estado en la cárcel por razones políticas en el marco de los sucesos de 2018 la mayoría de las capturas ocurrieron en junio y noviembre de 2021 de cara a las elecciones generales en nicaragua familiares de los dirigentes gremiales y de oposición encarcelados en tiempo electoral lograron visitar por cuarta vez a los prisioneros del régimen después de más de 40 días sin verlos los parientes aseguraron que algunos presos como félix maradiaga y medardo mairena han perdido 50 libras de peso y continúan bajo condiciones de maltrato psicológico en prisión los familiares de maradiaga afirmaron que la celda en la que se encuentra recluido sigue en penumbras que recibe el sol cada ocho días por 10 minutos y no le han permitido tener con que cubrirse con sábanas o frazadas los dirigentes estudiantiles y presos políticos lester alemán y max jerez recibieron la cuarta visita de sus familiares el sábado primero de enero de 2022 en siete meses de encarcelamiento arbitrario la alianza universitaria nicaragüense aún a la que pertenecen ambos líderes estudiantiles expresó su preocupación por la salud del éster de 23 años quien se queja de constantes dolores en su pierna derecha que no le permiten dormir ni caminar bien la alianza universitaria pidió al estado de nicaragua autorice al comité internacional de la cruz roja y a un médico externo evaluar el estado de salud de su dirigente el ministerio de educación minet anunció que a partir de este lunes 3 de enero las comunidades educativas retomarán su trabajo para organizar el año lectivo 2022 el asesor presidencial en temas educativos salvador vanegas dijo ante medios gubernamentales que desde el 5 de enero los directores y subdirectores de todos los centros públicos del país estarán atendiendo para continuar con el proceso de matrícula ese día también darán inicio los cursos de reforzamiento escolar para los estudiantes de primaria y secundaria que van a reparar clases nicaragua es el país con la calidad educativa más baja de la región según la unesco el pulso le medimos el ritmo a la realidad margín pozo esposa del cronista deportivo miguel mendoza inició el año visitando a su cónyuge por cuarta ocasión en las instalaciones de la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en managua la esposa del periodista deportivo denunció que las autoridades judiciales le continúan negando la comunicación con su hija alejandra de siete años y señaló que el cronista ha perdido unas 20 libras en más de seis meses de encierro escuchemos las declaraciones de la periodista margín pozo brindadas a artículo 66 bueno gracias por la oportunidad de poder compartir la situación de miguel logré verlo gracias a dios este primero de enero estoy realmente gracias a dios yo tengo mucha fe y soy alguien que siempre está sometida a las cosas de dios que pudimos iniciar el año viéndolo porque habíamos tenido visitas cada mes a partir de septiembre y en diciembre pues no veíamos como que voluntad no de que nosotros pudiéramos ver de parte de ellos que nos dejaran ver a nuestros familiares pasaron las fechas de 24 ya habíamos perdido la esperanza pero se dio todo a última hora a mí me llamaron para yo llamé primero y luego me llamaron para corroborar que tenía visita gracias a dios pues logré verlo el primero de enero él no se permitió el ingreso o que miguel tuviese una comunicación con la niña con alejandra que tiene siete años a pesar que la niña no ha pedido de maneras diferentes que quiere ver a su papá y sobre todo un 24 de diciembre no que estuviese sin él fue muy difícil que ella me dijera mamá yo hice un dibujo para mi papá y yo quería que lo viera pero el dibujo mi papá no lo recibió porque no regresó no pasó navidad conmigo en palabras de ella que realmente parte en el corazón ella ilusionada y que su papá pudiese aunque sea llamarla y decirle hija te amo feliz navidad pero esta vez tampoco me permitieron que ella pudiese ingresar miguel sigue en una celda de castigo me compartía que la celda es totalmente cerrada solamente dice que hay una ventanita donde le pasa la comida y ellos no pueden ver nada nada hacia afuera él sólo a veces escuchan ecos de otras personas pero él no puede ver a nadie dice que es una celda pues cerrada y que hace obviamente en el día calor la comida igual sigue siendo la misma no ha variado y dice que hay momentos que no quiere comer porque es bastante fea no el desayuno y la cena también sigue las interrogaciones de manera frecuente todos los días lo interrogan para preguntarle lo mismo dice que eso es bastante cansado porque ya no tienen que preguntarle y siempre es lo mismo no y eso es parte de la tortura psicológica que ellos reciben así mismo lo otro tiene que ver con algunos artículos de higiene personal pues no todo lo que le llevamos lo reciben porque pregunté por algunas cosas y me decía que no las había recibido anda las uñas muy largas no no le han facilitado para cortarse las uñas ni rasurarse la la barba el peso no ha no ha este bajado más de peso se mantiene las 151 libras está muy delgado miguel bajó más de 20 libras en todo este tiempo no que ha estado ahí y nos preocupa muchísimo no porque una persona que no recibe una buena alimentación y come frutas verduras o alimentos que aporten a su sistema inmunológico no está bastante sensible ante cualquier enfermedad sigue tomando medicamentos me compartía para la diabetes hay un médico que los atiende pues le facilitan el medicamento ahí a mí no me han permitido que les lleve vitamina vitamina c pero siempre uno insiste no en que se le permita pero hasta el momento no lo ha logrado tampoco me han permitido el ingreso de una sábana en estos meses hace mucho frío pero no nos han permitido solamente tienen una toalla de baño y esa toalla lo ocupa para todo no para secarse le ocupa de ruas le ocupa para yo imagino para quitarse el frío en las madrugadas pero en la situación lamentablemente sigue siendo las mismas seguimos exigiendo que se respeten en la garantía de los derechos humanos que se respete también el derecho que tenga una comunicación con sus hijos y desde que están desde que ellos están presos ya desde ahí no están bien o sea son inocentes y siempre lo voy a decir miguel es inocente miguel es un cronista deportivo con más de 25 años de trayectoria y todo lo que ha sucedido en estos seis meses ha sido injusto y vamos a seguir pidiendo la libertad de miguel aparte de usted alguien más pudo entrar o solo usted entró a verlo si fíjate que no igual se permitió que fuésemos dos personas de mi cuñado una de mis cuñadas pues hermana de él tuvimos dos horas de visitas y ella pues pudo compartir con él estaba preocupado por el estado de salud de su mamá su mamá pues de 90 años y él estaba angustiado porque es la primera navidad y fin de año que no pasa con ella y él estaba desesperado por saber de ellos y de sus hermanos y gracias a dios pudo saber que está está bien lo revisaron igual que la vez pasada que la visita anteriores el mismo protocolo lo mismo se revisó de la entrada pues te llevan el paño de recepción te hacen que te quites la ropa te revisan el placer te revisan a las orillas de su ropa interior para según ellos a lo mejor pues lleva algo pero el procedimiento sigue siendo el mismo o sea es terrible no pasar por esto para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el capitán de la selección argentina y delantero del parís en germain leonel messi que contrajo covid 19 en su país se mantiene en aislamiento en su país natal y a la espera de un resultado negativo que le permita regresar a francia el astro del fútbol llegó a la ciudad de rosario el 23 de diciembre para pasar las fiestas junto a su familia y amigos poco después de navidad asistió a una fiesta privada organizada por su familia el 2 de enero el parís en germain informó que cuatro jugadores de la plantilla dieron positivos en pruebas de covid 19 juan bernard sergio rico natan bitumas sala y el propio messi aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz